Pérdida de cabello, obviamente existen muchísimos factores del cual generan la pérdida de cabello, pero espera, antes de que te vayas tienes que ver este video, está padrísimo. Sabías que por ejemplo, si yo no tengo el común, podemos estimular nuevo cabello, si yo no tengo alguna anomalía en el cuero cabello, o sea actualmente no tengo caspa, no tengo digamos pérdida de cabello, ya no se me cae, no tengo resequedad, o no tengo sensibilidad que me arda, o no tengo cuero cabelludo graso, sabías que eres candidato, candidata, para poder estimular nuevos cabellos. Existen componentes como este mozidín, complejo yang, ácido y alurónico, por mencionar algunos que nos van a ayudar a estimular nuevos cabellos. Existen muchísimas razones el por qué a hombres les crece más que a las mujeres, pero también existen razones por qué a hombres se nos cae más que a las mujeres. Las mujeres no producen testosterona, pero son muy hormonales, los hombres son muy hormonales, pero producen testosterona, gracias a la testosterona sea muy común o un factor de pérdida de cabello. Pero también llega el momento de la alfa 5 reductaxa, la diotestorona y todo eso, y nos potencializa el cabello. Tengo, tengo, tenemos un programa para todos los que quisieran un cabello más abundante, más grueso, y quisieran estimular un ejemplo en mujeres, 1,700 nuevos cabellos en un programa de tres meses, es posible. Y obviamente tienes que visitarnos, tenemos una súper línea de lujo. Soy experto capilar, entonces puedo realizarte sugerencias y un diagnóstico súper preciso para que ese resultado sea fabuloso. En hombres existe la versión, digamos, diseñada para hombres, mencionaba acerca de la alfa 5 reductaxa, diotestesorona, testosterona y la testosterona, el cual son factor de ayudar o restar, pero en hombres podemos generar en solamente tres meses hasta 3,300 nuevos cabellos. Visítanos, obviamente tenemos todo lo que tú necesitas para que no tengas temas de alergazamiento o pérdida. ¡Esperamos!